El Hueso Entre tu vida y la mía hay una cuenta pendiente Y eso a mí no se le olvida, lo tengo siempre presente Lo que pasó entre nosotros no tuvo razón de ser Se ha perdido una amistad por causa de esa mujer Total que ya ni te quiere porque tú no eres forma Y cuando tú estás ausente no te guarda bien la forma Por eso te llamo aquí A ti solo se te ocurre vivir con una mujer Con tantos años de menos y con ansias de querer Me enteré que andaste siendo que fui yo el que comentó Porque te pusiste un traje que a ti nunca te quedó Es cierto que un día la vi caminando por el parado Como un galán a su lado que pronto reconocí Por eso te llamo a mí Acuérdate 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 Me enteré que andaste diciendo que fui yo el que comentó Porque te pusiste un traje que a ti nunca te quedó Acuérdate En lo presente De tu vida y la mía Hay una cuenta mendiente Aprende a darle la mano A quien eres tu amigo Y al otro dejanlo que siga Por su camino Aprende a darle la mano Te llama aquí Por eso te llama aquí Porque la mujer que tú tienes en tu casa Esa mujer no está enamorada de ti Te llama aquí Por eso te llama aquí Entra por aquí, sale por allá Esa mujer contigo va a acabar Y por eso te llama aquí Por eso te llama aquí Te lo dice todo el mundo por la calle Por eso te llama aquí La culpa la tienes tú Por eso te llama aquí De todo lo que te pasa mi amigo Por eso te llama aquí 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 Echa pa' allá, que tú no sirves pa' nada Vete de mi lado, tú cambiaste mi amistad Así que échate pa' allá Echa pa' allá, que tú no sirves pa' nada Tú no tienes nada que ver conmigo, mentiroso Echa pa' allá, que tú no sirves pa' nada Todo ventaja en el barrio, Rosita y Caridad Que tú no sirves pa' nada Que tú no sirves pa' nada Así que échate pa' allá Echa pa' allá, que tú no sirves pa' nada Allá, 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 allá, que tú no sirves pa' nada Te llaman aquí, por eso te llaman aquí No me vengas, no vuelvo a mí No me vengas, no vuelvo a mí Allá, 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 allá Gracias por ver el video